Tamesis TV, nuestro canal. Bienvenidos al informativo Tamesis TV, a continuación nuestros titulares. La Institución Educativa Agrícola Víctor Manuel Orozco Gómez cuenta con el servicio de Internet gracias al Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. Millonario robo dejó sin equipos tecnológicos al Centro Educativo Rural La Oculta. Se abren las votaciones para las elecciones de delegados del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. Tamesis se posiciona como destino turístico inteligente. Grupo de estudiantes de Confenalco conocen la experiencia del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. Política Pública Japonesa nos enseña cómo ser felices y obtener una mejor calidad de vida. Estudiantes del séptimo grado de la Institución Educativa Víctor Manuel Orozco aprenden sobre arte rupestre. Registraduría Nacional amplió las fechas de inscripción de cédulas. El horario de recolección de basuras cambiará por esta Semana Santa. El parque principal de Tamesis fue el espacio propicio para incentivar la práctica del ajedrez. La Institución Educativa Agrícola Víctor Manuel Orozco realizó las elecciones estudiantiles. Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. Veinte años contando lo que somos. Tamesis TV, nuestro canal. La Institución Educativa Víctor Manuel Orozco ahora cuenta con servicio de internet gracias al Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. El Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis sigue expandiendo y fortaleciendo el servicio de internet, esta vez llevando conectividad a la Institución Educativa Agrícola Víctor Manuel Orozco. Estamos acá en la Institución Educativa Víctor Manuel Orozco realizando un gran proyecto, un proyecto que va ligado a lo que estamos haciendo nosotros como canal comunitario y es prestando nuestro servicio de internet de alta calidad y sobre todo ampliando la cobertura. Ya lo estamos haciendo y ya lo hemos hecho en otras instituciones, en otras empresas y en otros municipios. Estamos prestando nuestro servicio de internet en Valparaíso, estamos prestando el servicio en Arma, en otro departamento, en el departamento de Caldas y aquí en el área urbana. En un mundo en donde la mayoría de la información se maneja a través de la internet, es importante para la educación aprovechar las nuevas tecnologías y así llevar a los estudiantes nuevas experiencias. Que ahora para lograr unas mejores estrategias y una mejor dinámica de las clases, pues se requiere que los estudiantes y los profes también, con mayor razón, pues que hagamos parte de esta globalidad del mundo actual. El mundo actual está comunicado a través de los medios de comunicación, el mundo actual está comunicado a través del internet. Si hoy tenemos conectividad en las instituciones vamos a lograr mejores resultados, porque no es lo mismo hablarle a un estudiante desde mi conocimiento personal, desde el saber escrito, que puede mostrarle imágenes, poderlos llevar a lugares de manera directa y lograr conectividad con universidades, otras instituciones, conocer el mundo, pero para eso se requiere el internet. El sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis sigue siendo una empresa líder, conectando al municipio de Támesis y a otros municipios con el mundo a través de internet, y los servicios de radio, televisión, prensa escrita y los medios digitales. Sorprendidos quedaron docentes y alumnos del Centro Educativo Rural La Oculta cuando llegaron el pasado martes a clase y encontraron forzadas las puertas del Centro Educativo. Al entrar se dieron cuenta del robo de todos sus implementos tecnológicos. El millonario robo que ocurrió en el renovado Centro Educativo de la vereda La Oculta, sin duda alguna dejó como los más afectados a los alumnos, que tan solo llevan dos meses utilizando estos equipos. Los equipos que se llevaron los amigos de lo ajeno habían sido donados tan solo hace dos meses por diferentes fundaciones, que reconstruyeron este Centro Educativo en su totalidad. Tuvimos un robo representado en 11 equipos portátiles de cómputo, un Smart TVS 52 pulgadas, un video bin, dos reflectores y otros elementos de menor cuantía. Lo que más lamentan los docentes es que con este robo se perjudican más de 30 alumnos entre primaria y telesecundaria y que sin duda alguna tendrán que esperar mucho tiempo para poder acceder de nuevo a estos implementos tecnológicos. Aproximadamente 12 estudiantes de telesecundaria, los que empiezan a verse afectados, 22 estudiantes de primaria. Sabemos obviamente que telesecundaria por el modelo necesita muchísimo más de lo que son computadores, de lo que son todos estos videos o cosas que se pueden trabajar a partir del televisor. Volver al modelo de tener una persona permanente al cuidado de la infraestructura física y equipamiento con los que cuentan los centros educativos rurales, podría remediar que casos como este no se sigan presentando. Esa es una de las debilidades de estos centros educativos, están muy bien dotados, muy bonita la infraestructura, pero esa es una de los agravantes que tiene esta situación, que no les hicieron casero. Y que no es lo mismo, no es lo mismo una escuela de pronto con vecinos cercanos a esta que está totalmente a la interperie, que como les decía, pues sí sería adecuado tener a alguien aquí dentro del ser que esté como pendiente. Este caso ya está en manos de las autoridades competentes, se espera muy pronto tener resultados. Desde el 22 hasta el 25 de marzo están abiertas las votaciones para la elección de delegados del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis. En presencia de la personería del municipio de Támesis y la Policía Nacional, se abrieron las mesas de votación para las elecciones de delegados del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis. Los asociados que deseen ejercer su derecho al voto lo podrán hacer en las oficinas del Sistema Comunitario en horarios de oficina de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5. Votar es muy fácil. En la mesa de votación se encontrará el listado de las personas postuladas. Usted podrá votar por tres candidatos, marcando en el tarjetón sus respectivos números. Recuerde que solo puede votar el titular del servicio y estar al día con todos los pagos. En sus manos está el destino de la empresa de todos los tamecinos. Por eso, es importante que todos los asociados se acerquen a las mesas de votación. Además, podrán participar en la rifa de un espectacular televisor. Gracias a la implementación de la aplicación móvil Alianza Colombia Travel, el municipio de Támesis se posiciona como destino turístico inteligente. En el punto de información turístico del municipio de Támesis, agentes turísticos y comunidad en general se reunieron para conocer de primera mano la aplicación móvil Alianza Colombia.travel, una aplicación que permite a los usuarios conocer todos los destinos turísticos del municipio. Gracias a esta aplicación, Támesis se convierte en el primer municipio de Colombia en utilizar el método de ciudad inteligente. Desarrollamos un modelo de transformación digital para convertir a los municipios en destinos turísticos inteligentes. Támesis es el primer caso de éxito en el cual logramos centralizar toda la información, digitalizar todo el municipio, permitiendo que las personas a través de una plataforma, en este caso una aplicación, puedan acceder a los servicios. Los modelos de Smart Cities o de ciudades inteligentes existen, pero nosotros lo tomamos y lo bajamos a un nivel de municipio, conservando el modelo. Entonces, un municipio que dentro de su plan de desarrollo tenga turismo puede acoplarse al modelo y generar toda la misma estrategia que desarrollamos aquí para convertir ese municipio en un destino turístico inteligente. Para los agentes turísticos esta es la oportunidad de dar a conocer a todos los usuarios los servicios que ofrece el municipio. El espacio está. Ahora, la invitación para todos los tamecinos, residentes y no residentes, es a que descarguen la aplicación y empiecen a compartir la experiencia con las demás personas. Eso nos va a poner a nosotros en un toque extremadamente alto en un mercado. Obviamente lo que falta aquí ya es, está lo más valioso, la información. Esa información ya está aplicada en el mundo, en el aplicativo. Ahora lo que hay que hacer es una ayuda inclusive de todos los tamecinos, de todos los antioqueños, inclusive los colombianos, de empezar a posicionar y hacer visible el aplicativo, porque el aplicativo es la herramienta, pero si yo no conozco la herramienta, pues nunca la vamos a utilizar. La aplicación ha tenido el visto bueno por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se esperan importantes alianzas para que la aplicación siga creciendo y consolidándose. En el momento tenemos una versión funcional, una versión final, que será certificada por el gobierno, generar alianzas y poder promover el producto como tal, la aplicación, a través de las redes oficiales del gobierno, a través de Colciencias y a través de Mintic. Alianza Colombia.travel está disponible para los teléfonos Android a través de la tienda de aplicaciones Google Play. Allí se podrá disfrutar de todos los servicios del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis, donde se encontrará material exclusivo y la señal en vivo de Támesis TV y Támesis Estéreo. Empleados de la empresa Agrícolas Unidas que están cursando el bachillerato con Confenalco visitaron la sede del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis para conocer cómo funcionan los medios de comunicación comunitarios. Los estudiantes realizaron un recorrido por las diferentes áreas del sistema comunitario, en las que apreciaron cómo se hace la televisión, la radio y la prensa escrita. La idea surgió porque de pronto vemos muchos tamecinos en que está bien en la casa, cogemos el canal y todo eso, pero no sabemos en sí cómo puede funcionar, o sea, desde el origen de que se genera la señal, cómo llega hacia la casa, todo eso, queríamos saber los equipos, cómo estaba constituido. Bueno, fue una experiencia buena, uno a veces piensa que esto acá es muy fácil, no, pues el que entra a trabajar allá, cierto, es súper fácil, pero ya viendo todo el proceso que hacen acá es algo muy complicado y es una experiencia buena, pues yo acá no había llegado a venir. 25 empleados de la empresa Agrícolas Unidas tienen la oportunidad de culminar su bachillerato gracias al programa que les ofrece Confenalco. El módulo que están viendo este mes es informática y tecnología, entonces tecnología no es solamente un computador y eso era lo que les queríamos enseñar a ellos, que hay algo más, algo más que ver como una emisora, una emisora local, la emisora del pueblo, que está la parabólica, el periódico del pueblo, entonces eso queríamos que ellos aprendieran. Este recorrido los dejó sorprendidos al conocer los diferentes medios de comunicación con que cuenta la empresa de todos los tamecinos, que es reconocida a nivel nacional por contar con tres medios, televisión, radio y prensa escrita. La Registraduría Nacional amplió las fechas para que los ciudadanos puedan inscribir sus cédulas y participen de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 27 de marzo. El Registrador Municipal da a conocer a toda la comunidad las fechas y los horarios en que los ciudadanos pueden realizar la inscripción de su cédula. La Registraduría está en un proceso de inscripción de cédulas en un horario especial, general. Eso con miras a las elecciones de Presidente de la República que se realizarán el 27 de mayo. Entonces, estamos inscribiendo desde el día de hoy, jueves, hasta las 7 de la noche. Mañana viernes también estaremos hasta las 7 de la noche. El sábado y domingo tendremos un horario adicional que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para que aquellas personas que se encuentren en lugares distantes tengan la oportunidad de venir a inscribir sus cédulas. El día lunes también vamos a inscribir hasta las 7 de la noche y el martes, que es el día de cierre 27, inscribimos hasta las 6 de la tarde. Esto pues para que facilitarle a la comunidad, a las personas que estén interesados en inscribir su cédula de ciudadanía. Es fundamental que los ciudadanos realicen la inscripción de su cédula, para que puedan participar en las próximas elecciones. Las cédulas las deben inscribir realmente porque no aparecen en el censo electoral del municipio. Los que votaron ahora en marzo, el 11 de marzo, pueden votar tranquilamente para este proceso electoral del 27 de mayo, siempre y cuando no la hayan inscrito en otro lugar. Y además, en el 2015 fueron dadas de baja unas cédulas de ciudadanía por transhumancia. Fue una inscripción irregular, entonces esas personas, si quieren votar nuevamente en Támesis, deben también inscribirlas. En el municipio de Támesis hay 14.659 personas habilitadas para votar. Y aunque en las pasadas elecciones hubo una abstinencia considerable, se espera que este porcentaje disminuya para las próximas elecciones. Aquí Támesis maneja un censo electoral bastante alto. Tenemos una capacidad de votación de votantes de 14.659 personas, de los cuales en este proceso pasado votaron alrededor de un 65%. Todas estas otras personas realmente por alguna circunstancia no se acercaron a votar, el restante personal de censo electoral. Más sin embargo, están todos habilitados para votar ahora el 27 de mayo en elecciones de presidente de la República. En el municipio de Támesis se viene trabajando en una política pública para las personas en situación de discapacidad. Gracias a los avances en este tema y en alianza con instituciones de educación superior, se abre una convocatoria educativa para que esta población se pueda certificar en temas agropecuarios. Desde el año pasado, en Támesis, se viene trabajando con la población con discapacidad del municipio y se comenzó a trabajar en una política pública, con el fin de conocer con exactitud la cantidad de personas en esta situación y el tipo de discapacidad que padecen se comenzó con una fase de caracterización. La caracterización es un proceso que nos permite identificar cuánta población hay en el municipio realmente con discapacidad. Tenemos que en el registro que se hace en la plataforma de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Protección Social tenemos 655 personas identificadas desde el 2005. Pero resulta que esas 655 logramos el año pasado en dos meses y medio más o menos identificar a 466 personas. Este es un proceso abierto. Es decir, nosotros tuvimos un tiempo de caracterización fuerte, pero no quiere decir que las personas que aún están sin caracterizar o que adquieran una discapacidad en cualquier momento de la vida no puedan hacer el registro. ¿Pero por qué es importante que las personas con discapacidad se acerquen a la Casa de Gobierno y realicen su inscripción en la plataforma? Porque es importante y fundamental que el municipio sepa qué población con discapacidad tiene, ¿cierto? No solamente cuántos, sino qué discapacidades tienen, qué condiciones están, cuántos en zona urbana, cuántos en zona rural, las edades en las que están, para poder formular política pública. Y al formular política pública le va a permitir a un municipio tener un plan de acción o de trabajo mucho más acorde a las necesidades de la misma población. Ahora, y gracias a los avances en la construcción de esta política pública, la población en situación de discapacidad podrá acceder a una educación certificada en temas agropecuarios. Hay un curso que se está comenzando a articular con el SENA en la parte agropecuaria, es decir, esos chicos que encontramos en las veredas, en los corregimientos, inclusive aquí en zona urbana, que les gusta el campo, que en casa tenemos un patiecito y una huertecita o queremos hacer una huerta. Entonces se abre a partir del primer lunes de Pascua, se abren las inscripciones durante dos semanas aproximadamente para que toda la población con discapacidad que le guste el campo se forme dentro de este curso. Esta es la primera vez que se realiza una oferta educativa para este tipo de población en el municipio, pero se espera que en el próximo semestre de este año sean más ofertas en diferentes líneas. Las personas en situación de discapacidad que estén interesadas se pueden inscribir en el primer piso de la Casa de Gobierno a partir del lunes 2 de abril. Hoy en nuestra sección de salud conoceremos la importancia de la lactancia materna en el crecimiento y desarrollo de los bebés. Bienvenidos a la sección de salud en Tamesis TV. En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses. ¿Qué es exclusiva? No se le proporciona ningún otro tipo de alimentos, ni siquiera el agua. A partir de los 6 meses se dice que se debe continuar una lactancia materna hasta los 2 años de edad, pero desde los 6 meses sí se deben incluir otros tipos de alimentos que se consumen normalmente en la casa. La lactancia materna tiene muchísimos beneficios, tanto para el bebé como para la madre. Para el bebé, por ejemplo, la leche materna proporciona todos los nutrientes esenciales que el bebé necesita para un adecuado crecimiento. En la leche materna se proporcionan cada uno de estos nutrientes en las porciones o proporciones que deben ser. Otro tipo de beneficios que nos aporta la leche materna es que, como bien algunas personas han escuchado, es la primera vacuna para el bebé. Y esto en realidad es cierto, porque la leche materna proporciona al bebé unos anticuerpos que digamos que es la defensa que tiene el cuerpo a ciertas bacterias o agentes patógenos. Entonces digamos que desde ahí empieza a haber una protección para la salud del bebé. Otro de los beneficios para la mamá es que al alimentar al bebé, al amamantarlo, se liberan muchas hormonas que hacen a que la mamá se sienta en un estado de salud pleno, se sienta tranquila, relajada. Digamos que es un beneficio extra ese sentirse bien con ella misma y tener un sentimiento de apego con el bebé al hacer este acto de amor. Vive la Semana Santa a través de Tamesis TV. Disfruta de las diferentes ceremonias religiosas desde la comodidad de tu hogar, gracias al canal comunitario y las plataformas digitales. Vamos a una pausa para comerciales y en instante regresamos con más información. Julio es un abuelo solitario que necesita toda la ayuda que pueda recibir. Gracias a la ayuda del Estado va a poder asegurar su comida del mes. Yo sé que esa platica era para usted pero me le colé. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que la necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Tamesis. Televisión, radio, prensa y medios digitales al servicio de toda la comunidad de esta región. Visite nuestra página web www.tamesistv.com Llevamos cinco años conectando la región. Ahora nos renovamos para seguir contándonos como región. Nosotros somos la nueva cara de las noticias de la región. Espéranos. El sistema comunitario de medios de comunicación de Tamesis cuenta con nuevos canales en su parrilla de programación. Como ustedes ya han podido apreciar en esta semana, hemos implementado ya todos los canales codificados. Canales de excelente calidad que son los permitidos por la norma para todos los comunitarios en Colombia. Son siete canales. Siete canales de excelente calidad. Siete canales de producción internacional que yo sé que van a satisfacer todas las necesidades para todos los públicos. Para nuestros niños, para nuestros adultos, para nuestras familias. Que igualmente con la renovación que hicimos en nuestra cabecera principal donde tenemos todos los equipos decodificadores. Una transformación total nos permitió a través de los satélites recibir nuevos canales incidentales. Esos nuevos canales incidentales y los nuevos canales temáticos también igualmente van a nutrir la calidad que nosotros queremos. Somos una empresa líder en Colombia. Contamos con radio, televisión, prensa escrita, internet, medios digitales y ahora somos Transmedia. José es uno de esos colombianos ejemplares. Lucha todos los días para sacar adelante a su familia. Y hoy es un día muy especial. Gracias a la ayuda del Estado, logró sacar a su familia del inquilinato y les presentará su casa nueva. Qué pena, yo sé que esta casa era para ustedes, pero me colé. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que la necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gracias por continuar con nosotros. En el municipio de Támesis, líderes comunitarios de los municipios de la provincia de Cartama se capacitan en una política pública japonesa con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. Cómo ser feliz o cómo tener una mejor calidad de vida son quizás algunas de las preguntas más recurrentes en la cotidianidad de cualquier persona. El Seikatsu Keisen es una política pública japonesa que nos enseña cómo alcanzarla. Luego de ver grandes resultados en el país asiático, este conocimiento ha pasado por varios países de Latinoamérica, llegando al municipio de Támesis y la provincia de Cartama a través de Asodamas. Seikatsu Keisen, que quiere decir mejoramiento de vida en japonés, fue una política pública que se implementó en Japón hace más de 50 años, lo que permitió desarrollar tanto territorios rurales como la ciudad. A través de un proyecto de cooperación internacional del gobierno de Japón, que nos transfiere este conocimiento, principalmente en un inicio a México y después a varios países de América Latina, tiene como objetivo promover en las personas la autogestión. La idea de implementar esta política pública es que las comunidades rurales de los municipios pertenecientes a la provincia de Cartama tengan una mejor calidad de vida a partir de sus propios recursos. Gracias a la gestión de la primera dama, Catalina Bustamante, Támesis fue la sede para esta capacitación. Támesis fue muy sencillo. Primero, es Antioquia. Dos, la directora de Asodamas me recomendó a Catalina como una mujer muy diligente, una persona que hace una gestión social muy buena en su municipio, que tiene liderazgo a nivel regional, y porque Támesis ha organizado a todos los municipios del suroeste. Eso es muy importante. Líderes de los municipios pertenecientes a la provincia se estuvieron capacitando en este tema, para luego ser replicado en sus territorios. Es fundamental que toda la sociedad, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, que todos seamos felices, que podamos disfrutar desde que un pajarito canta, hasta que podamos tener el gran viaje a Japón, por ejemplo. Es cierto. Entonces, esta metodología nos permite eso, nos permite poder optimizar los recursos que tenemos y ser felices en medio de ellos. Esto es un tema sumamente importante y fundamental. Me parece una excelente experiencia, porque ahora que vienen los cambios y que se nos viene el reto como provincia, es que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a transformar nuestra realidad desde lo que tenemos acá, desde el recurso más importante, que es el recurso humano. Esta política pública se comenzará a replicar y próximamente se espera ver los resultados en las comunidades. Hoy en nuestra sección En Familia, la comisaria Amparo Cardona nos hablará de la importancia de que los padres sean un ejemplo para sus hijos. Quiero decirle a papás y a mamás que nosotros, como papás, somos la autoridad en la casa. No somos los compinches de los hijos. Tenemos diferencias de generaciones, tenemos diferencias de edades. Debemos comprenderlos, debemos acompañarlos y debemos, sobre todo, abrirnos al diálogo con ellos, saber qué esperan ellos de nosotros y qué esperamos nosotros de los hijos. Abrir este diálogo, ¿a qué lleva? A que haya una buena convivencia y a que haya una amplitud y una confianza para que los hijos nos cuenten qué es lo que los agobia, qué es lo que les pasa por fuera, cómo son sus entornos en la educación, cómo se comparten con sus amigos. Entonces, pero nunca, nunca esperen los hijos, que los papás sean los compinches, en el sentido de ser, de conectar o de apoyar, de apoyarlos en situaciones que no son debidas. Nunca debemos perder esto de vista. Abrámonos al diálogo, hagamos manifestaciones de amor, digámosle a nuestros hijos que los queremos, démosles un beso, un abrazo, deseémosles un buen día, estemos pendientes de todas sus necesidades, pero sobre todo, tengamos la responsabilidad de conservar nuestro lugar y de imponer normas y de hacerlas respetar en nuestros hogares. Durante la Semana Santa, muchas familias deciden salir de paseo y por varios días sus viviendas quedan deshabitadas. Acá, algunas recomendaciones para evitar posibles accidentes durante su ausencia. Al momento de salir por varios días de casa, recuerde revisar bien sus cerraduras y dejar a un familiar o vecino a cargo del cuidado de su vivienda. También revise que todos sus servicios públicos queden fuera de uso. Tenemos que tener muchas precauciones cuando salgamos de la casa, si vamos a salir a pasear, bajar los breques, que en muchas casas no tenemos las instalaciones bien organizadas, bien adecuadas y una sobrecarga de energía nos puede causar cortocircuito y generar un incendio estructural. Realizar bien las pipetas de gas, donde tenemos gas natural, cerrar bien las válvulas cuando estemos fuera de la casa, no de alas abiertas. Si sus vacaciones esta Semana Santa tienen como destino los ríos en los reconocidos paseos de olla, tenga cuidado con el caudal de las aguas, no deje a sus hijos solos y revise que sus fogatas sí queden bien apagadas. Tener mucho cuidado cuando salgamos a los paseos de olla, al campo, no hacer fogatas en este tiempo. En caso de que ya parece que se aproxima el invierno, que se vean las quebradas, que están secas y ha llovido, favor informar al 312-883-79-56 para evitar las avenidas torrenciales. Cuidemos a los niños y cuidemos a nuestras familias. Vuelvo y repito, el riesgo no sale de vacaciones. Que sus vacaciones sean placenteras y seguras depende de su responsabilidad y cuidado a la hora de planearlas. Los horarios de recolección de basuras cambiarán por esta Semana Santa. Esté atento a la siguiente nota para que esté informado sobre qué días se realizará la recolección. La recolección de basuras durante esta Semana Santa se estará realizando los días lunes, martes y miércoles. Los días jueves y viernes, que son días festivos, no se estará prestando este servicio. El día lunes recogeremos materiales inservibles, el día martes recogeremos materiales orgánicos y el día miércoles volveremos a recoger materiales inservibles. Este día le pedimos el favor a la comunidad de que no saquen de sus viviendas material reciclable, debido a que este material no se va a recoger este día. El jueves santo y el viernes santo no se prestará servicio, por lo que queremos hacer extensiva la invitación para que conservemos el municipio limpio, para que empaquemos bien las bolsas y no las saquemos hasta el lunes siguiente, porque el jueves, viernes y sábado no se realizará recolección en el municipio de Támesis. Entonces tendremos una jornada intensa lunes, martes y miércoles, recogiendo la mayor cantidad de residuos generados por todos los tamecinos, para que tengamos un municipio limpio para nuestros habitantes y para todos los visitantes que tendremos en esta Semana Santa. Recuerde que mantener el municipio limpio es compromiso de todos sus habitantes. Hoy en nuestra sección Psicoactívate, la psicóloga Astrid Elena Martínez nos habla sobre el trastorno por aversión al sexo. El informativo Támesis TV no solo te informa, también te forma. Psicoactívate Hola, bienvenidos a Psicoactívate. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el trastorno por aversión al sexo. Psicoactívate El trastorno por aversión al sexo o a la sexualidad son aquellas personas que tienen y que están permanentemente evitando contacto sexual y que se manifiesta a través, muy específicamente a través del pánico y de la ansiedad que les genera tener contacto sexual con sus parejas o con su pareja, en este caso. Estas personas, en muchos casos, el origen, digamos, que puede conllevarlos a tener este tipo de situaciones pueden ser primarias o secundarias, es decir, situaciones que toda la vida han venido de una u otra manera manifestándolas o por situaciones traumáticas o persistentes, negativas dentro de su conducta y de sus comportamientos y de sus acercamientos y experiencias sexuales. También es muy importante que todas aquellas personas que han, digamos, sido educadas en familias demasiado represivas y demasiado limitantes en toda su expresión corporal, física y de todo su cuerpo en general, también puede conducir a tener este tipo de situaciones o de comportamientos. Estas personas, entonces, por lo tanto, tienen una cantidad de dificultades relacionales. Son personas que no tienen una constancia en sus relaciones de pareja, tienen demasiados conflictos en sus relaciones también de pareja y, por supuesto, entonces es consecuencia de ello una cantidad de vacíos, de miedos y de falencias que pueden generar a sí mismos y entonces no tener en ese momento cómo, digamos, curarlo o aliviarlo o sopesarlo. Por lo tanto, entonces es como un círculo vicioso. Mayor ansiedad, mayor temor, mayor pánico y mayor, digamos, soledad o poco acompañamiento. En el municipio de Támesis se viene impulsando la práctica del ajedrez, el llamado Deporte de Ciencia. Y el Parque Caldas de nuestro municipio fue el escenario propicio para que los apasionados por este deporte pusieran en práctica sus estrategias. Juan y Manuel, dos chicos apasionados por el ajedrez, ven estas actividades como la oportunidad para motivar a más niños y niñas a practicar un deporte de disciplina, análisis lógico y matemático. Es también muy bueno que estas cosas las hagan por acá en el parque para que más personas y más niños se motiven a seguir viniendo por acá, para que ellos vean que la importancia del ajedrez sí es mucha, no que sea un juego que sea así normal, sino un juego mental que nos sirva a cada uno de nosotros. Me gusta el ajedrez porque puedo aprender cosas y desarrollo mi mente. Fernando Moncada, quien lleva practicando este deporte alrededor de 20 años, viene acompañando el proceso para la conformación de un semillero de ajedrez en el municipio. Empezamos un mini torneo lleno en el parque, íbamos haciendo las clasesitas, íbamos instruyendo a los niños y ahí se está obligando a formar un torneo para llevarlos ahora a ponir ajedrez en los años que vienen. La Institución Educativa Rural San Pablo viene generando espacios para que los estudiantes conozcan y se animen a practicar el ajedrez. La Institución Educativa San Pablo hemos empezado en este año en los momentos de descanso a generar el espacio para que ellos jueguen. A pesar de que el espacio como tal no sea cómodo o no haya el suficiente acondicionamiento, los muchachos le dan esa prioridad. Desde las diferentes instituciones educativas y entidades del municipio, se está incentivando la práctica del ajedrez, un deporte que potencie las capacidades intelectuales de quien lo practica. Estamos reunidos en torno al ajedrez, básicamente motivados porque lo vimos como una necesidad más bien, una necesidad sentida. Vimos que los muchachos tenían bastantes habilidades para el juego y empezamos a incentivarlos, a motivarlos y yo creo que esta es ya la segunda motivación que se está haciendo con ellos. Tuvimos una simultánea hace ya mes y medio aproximadamente, una simultánea con Jerry Paneso, que era un campeón internacional. Actividad en torno a la práctica del ajedrez, que contó con la participación de alrededor de 40 personas, entre niños, jóvenes y adultos. En la institución educativa agrícola Víctor Manuel Orozco se realizaron las elecciones estudiantiles para personero y contralor, un ejercicio fundamental para comprender la importancia de la democracia. Las elecciones estudiantiles buscan que los estudiantes comprendan la importancia que tiene la democracia y el ejercer su derecho al voto. Resulta que es un ejercicio didáctico y curricular que se ha implementado en las instituciones educativas a partir de la Ley General de Educación y a partir de una ordenanza de la Asamblea Departamental. Con esto, ¿qué es lo que se quiere? Que los muchachos o los niños, desde preescolar hasta último grado, empiecen a hacer el ejercicio de lo que es vivir la democracia, saber para qué se elige a quién se elige, poder decir, elijo y puedo ser elegido. Estas elecciones son la oportunidad para que los alumnos participen en el crecimiento de la institución mediante las figuras como personero y contralor. El personero es quien tiene la tarea de velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes y de todos los miembros de la comunidad educativa, no solo de los estudiantes, también de padres de familia, docentes, en fin, deberes y derechos. Y el contralor es la persona que debe hacer equipo con el contador y el tesorero de la institución. ¿Para qué? Para poderle contar a la comunidad cómo y de qué manera y cuántos recursos se invierten en el funcionamiento de la institución. Pero teniendo en cuenta que cuando hablamos de recursos no es solo la plata, recursos de la planta física, recursos del personal humano, recursos de los dos. Según Catalina García, encargada de supervisar las elecciones estudiantiles, la participación de los alumnos fue masiva y ve fundamental que los jóvenes participen de este proceso electoral. Pues en la institución estamos enseñando la importancia de la democracia, tomando el fin de que debemos de votar sin necesidad de que nos compren o quieran darnos algo para votar por esas personas, de que votemos de verdad por lo que sentimos y por lo que creemos que es más justo y más bueno. La institución educativa cuenta con una población estudiantil de 1.028 estudiantes habilitados para participar de estas elecciones estudiantiles. De esta manera hemos llegado al final del informativo. Los invitamos para que vivan la Semana Santa a través de Tames y CB. Disfruta de las diferentes ceremonias religiosas desde la comodidad de tu hogar gracias a nuestro canal comunitario y las plataformas digitales. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!